hola hola cómo están mis amigos de youtube bienvenido un día más a mi canal café arte de scrap mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy vamos a hacer un photocard y esto lo estoy haciendo con un protector de nevera que se compró como ven es lo que estoy haciendo es retirar el centro y ya me queda prácticamente el photocard super super rápido bueno simplemente acá lo que estoy haciendo es medir estoy midiendo cada 12 centímetros este photocard mide aproximadamente 95 centímetros de ancho por 75 de datos en un tamaño perfecto perfecto entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar este papel crepe y estoy midiendo también cada 12 centímetros porque mi intención es hacer con un estilo de cancha de fútbol entonces simplemente lo que hago es marcar coloco uno encima de otro y voy a recortar esto para que me quede súper derecho al momento de colocarlo ya en mi colocal y con que lo vamos a pegar esto lo voy a pegar con silicón frío si voy a pegar voy a colocar estos dos tonos tengo dos tonos de verde uno verde más claro verde claro y verde oscuro como ven allí entonces simplemente lo pego de la parte de atrás y en la parte del frente voy a colocar dos líneas para ir pegando e ir arruchando si esta es la manera como yo lo hago ustedes pueden hacer de otra manera y también lo pueden pueden utilizar pegamento blanco escolar pero para mí se me hizo mucho más fácil hacerlo con silicón entonces simplemente como ven y colocó el pegamento coloco el papel crepe así estiradito y seguidamente empiezo a cochar esto aparte que el silicón frío me permite mover el papel y puedo hacer las modificaciones que yo quiera y me va a secar también muy rápido ese es el motivo del porqué estoy utilizando silicón frío como ven acá yo estoy utilizando un pegamento blanco escolar pero si les soy sincera este pegamento no es muy bueno y lo tengo que decir lamentablemente es de la marca white cry blue y no no de verdad que no me sirvió y también porque el papel crepe este color manzana que estoy utilizando es súper delgadito muy delgado de verdad y el día como a romperse entonces la verdad que sí sufrí un poquito pero bueno se hizo el trabajo como ven en la parte al frente arrucho y en la parte de los laterales y lo colocó liso y en la parte de atrás simplemente lo vuelvo a pegar en el trato que no me quede tanto papel pero igualito en la parte de atrás lo vamos a modificar un poquito pero no para que no se vea feo tampoco en la parte de atrás y así voy a hacer sucesivamente voy a colocar una línea de verde oscuro una línea verde claro uno y así sucesivamente para formar lo que es mi cancha deportiva listo y así nos tiene que quedar por la parte del frente ahora fíjense ustedes acá en la parte de atrás también tiene que quedar prolijo y qué vamos a hacer con una línea de grano grueso tiene que ser el grano grueso para que haga bien el trabajo vamos a dejar un las orillitas toda la orillita la vamos a dejar y vamos a romper ese papel para que nos quede ya muy prolijo por la parte de atrás porque también me importa ahora bien fíjense yo en mi casa tengo muchos espectadores muchas personas también que me ayudan a hacer parte del trabajo entonces mi hija colaborando con la causa me dice mamá está quedando bonito pero no me gusta cómo se ve la unión de los papeles esa unión que ustedes ven aquí que les estoy mostrando en este momento entonces yo lo iba a dejar así pero bueno dije que se compre hacerla porque ya sabe que yo soy muy detallista con las cosas y ven acepté su sugerencia entonces lo que estoy haciendo es doblar un pedacito de papel mismo este crepe lo estoy doblando en cuatro y se lo voy a colocar aquí simplemente coloco un poco de silicón caliente por un lado y voy como que forrando esa unión para que no se vea el pegamento y la verdad es que si me gustó bastante como quedó entonces bueno estoy haciendo lo mismo como hice con el papel y estoy colocando uno más claro uno más oscuro uno más claro uno más oscuro y así me encantó como quedó realmente ahora viene la parte divertido que es colocar la parte de la decoración miren señores yo le he ido compartiendo a ustedes o bueno le compartí cómo hacer una pelota de fútbol que está allí también hice esta silueta de futbolista hice esa copa recorte una cartulina roja y una amarilla también recorte las letras que van a formar el nombre de mi hijo y la palabra gol en la parte de arriba simplemente con eso voy a decorar el fotopol y va a quedar super bonito lo estoy pegando con silicón frío otro lo voy a pegar con silicón caliente les recomiendo dejarlo secar por la verdad que yo se los quería mostrar a ustedes muy rápido muy rápido pero bueno eso es simplemente todo lo que tenemos que hacer si si te gustó regálame un like déjame tu comentario que te pareció este protocol si te pareció súper sencillo por ahora me despido espero que tengan un lindo día quieran se mucho a meses mucho y nos vemos en la próxima oportunidad chao y Gracias por ver el video.